¿Cuántos seguidores ahora me dices después de esta jugada, Toño? Porque viene nuevamente el equipo de Tigres, no hay fuera de juego. Sale Cristian, gol, gol de los Tigres. Tigres la pelota la tiene, Dambla la tiene, Dambla la tiene, Dambla la filtra al área, gol. Gol, 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 gol. No, iba votando alto más bien. Uy, ojo con esta, Dambla volvió a ganar, Dambla atrás, 2-2-2-2, 2-0, la metió a Kino. Gol. La tiene Guido Pizarro, hacia Damián, en cara a la marca otra vez de Rojas, se lo vuelve a llevar. Remate de Kino. Gol. Este para Jürgen Dahn, se va a línea de fondo, manda el servicio, la pelota la tiene Kino, la baja bien Kino, saca el tiro. ¡Gol! Torres Nilo para Kino, Sobis, la marca de Pérez, le devuelve a Kino, aquí tiene la posibilidad. Todas las jugadas de Kino, Kino, golazo. ¡Gol! Aquí viene el tiro de esquina, en un momento vamos con Luis Enrique, las reacciones. Pero Tigres quiere rápido el empate, buen rechace de cabeza de Dominguez, le queda. ¡Le pega, golazo! ¡Gol! ¡Sí! ¡De los Tigres! El gol amarillo y azul, si el de Quereto no había sido bueno. Por la banda derecha, prepara Yurinho, allá va el centro, sale González, pasa la pelota. Ya tiene Javier a Kino todavía, el balón está en disputa, manda Ceto, segundo poste, ¡Gol! ¡Gol! Un estado que tiene todo, ¿eh? Bosque, selva, playa, tiro lejano. ¡Con asquegol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los Tigres! Dueña se mete en área, la puede ser Tigres, manda el servicio, la pelota de rebote, la tiene Kino, la prende, la prende, ¡gol! 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 ¡Golazo de Kino! La tiene el Oaxacaño, bien, levanta la cabeza, busca a quien, toca por el centro para Celarayán, Celarayán toca para Kino, la tiene Kino, ¡gol! 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 No sobrellevando el partido, lo tiene en la bolsa. El taconazo de Guiñac llega a Kino, se acabó la fiesta, llega Kino... ¡Gol! ¡Gol! Ahí está otra vez Sener Valencia, ¡qué buena pelota! ¡Akino! ¡Gol! 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 Por esta zona, por aquí más o menos, por donde está circulando el balón, en lo más alto del estadio. O sea, me imagino que no vieron que fue gol en contra. ¡Akino! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! 2 a 2 a 2, hay partido en el Morelos. Guiñac, acompaña a Kino. Allá vino la pelota para Javier Lepecolar, ¡gol! 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 La va a recibir, aquí viene Sosa, arranca Sosa, viene Sosa, encara Sosa, va Sosa, mete servicio, diagonal, remate. ¡Gol! ¡Gol! Luquitas con el centro, la pelota que bota, Gignac , así de volar, y después el tacón a sud��iro, ¡contra remate! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Gol! Deja la recepción y Arribas rompe una vez más Ayer Pablo Aguilar se tiene un juegazo en el partido en Querétaro Hoy lo está haciendo Arribas Disparo desviado Gol En este partido el encargado de marcar los goles es Walter González Bueno, o la referencia siempre delante El tiro, gol Y aquí no La arman con Dueñas que tiene espacio, saca el disparo Y muy bien tapado por Blanco, el rebote favorece a Tigres con Carioca La deja ligeramente atrás para Aquino que saca el tiro Gol Y Luis Quiñones con quien, el chispa velar de la marca Que bien Quiñones, recorta hacia afuera Mete, centro al área El rebate de cabeza Gol De los Tigres Por derecha el Chaca André Pierre Guiñac le pega No, se comió el balón muy bien y tocó para Javier Aquino Recorta y le pega Allá viene Aquino ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gol ¡Gol ¡De Tigres! Ahora sí cayó el cuarto Obra maestra Obra de arte Ya lo conoce Es el sello de la casa Javier Aquino Con un valor al ángulo Túneles Aquí está el trazo La pelota para Enersal El arquero Enersal lo quita Nada más es cuestión de centrar A ver quién cierra Javier Aquino El arquero regresa ¡La tiene Guiñac! ¡La tiene Guiñac! ¡Aquino! ¡Gol! ¡Gol! Que los dos habían sido compañeros Centro de Enersal va a quedar a Guiñac Aquí está el taquito ¡Aquino! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigres! Compone Carioca Filtra bien para Aquino De dos tiempos Cambia el juego a la banda de la derecha Este es Luis Quiñones Acelera Quiñones Gana por velocidad Quiñones saca el centro Corona se estira el remate ¡Gol! 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 ¡De la U! ¡De la goleón!